La verdad es que cuando me contactaron la gente de Greenpeace para poder hacerla me pareció súper interesante, un mensaje intenso, noble y me parece que tratar de tener la posibilidad de hacerlo y ayudar a que la gente se empiece a concientizar un poco con las cosas que suceden que la gran mayoría no debe estar ni siquiera enterado, me parece que está buenísimo, así que eso me atrajo muchísimo al proyecto y espero poder seguir apoyando a Greenpeace en todo lo que pueda, por lo menos este me alcance. El mensaje es, bueno, como dice el spot, no son empresarios quienes violan la ley, son delincuentes y tenemos que de una vez por todas considerar la deforestación ilegal y los incendios intencionales como lo que fue un crimen. Se armó un equipo muy lindo de rodaje y fue intenso, por lo menos la hicimos 10 veces la toma con inundación y todo, requería de mucha entrega física, así que fue intenso pero lindo, me parece que está todo reflejado en lo que es el spot, el corto, yo lo disfruté mucho, aprendí muchísimo y me parece que hoy está teniendo el rédito que se merece, así que feliz. Hola, soy Peter Lanzani y me sumé a la campaña Bosques con Greenpeace contra los desmontes. Entra a www.greenpeace.org.ar y suma tu firma.